y ya damos inicio, si les parece, a la clase de hoy. Vamos a abordar, la semana pasada no tuvimos actividad, pero esta semana retomamos. ¿Se acuerdan que vimos lo del plato fumigado en su momento? Que sería como una especie de final de la película, ¿no? Para ponerle un título. Vimos lo que está pasando ahora. ¿Y por qué está pasando esto ahora? Pensando y analizando por qué llegamos a este punto de tener un montón de alimentos que consideramos, en principio, los consideramos como alimentos interesantes para el consumo porque son vegetales, se recomienda mucho consumo de vegetal y demás, pero cuando vemos todos estos datos, con base científica, con investigaciones de laboratorios que dicen tal o cual contenido de residuos de uno u otro agente químico que no es beneficioso para la salud, decimos por qué llegamos a este punto. Donde puntualmente no es el Estado el que pone el freno, sino que son organizaciones de la sociedad civil que investigan, buscan información y la ponen en conocimiento de la comunidad. Y nosotros en este espacio por ahí la divulgamos o la multiplicamos. Pero tiene una raíz todo esto, tiene una historia, y un poco la idea de hoy era compartir con ustedes, entonces hay dos tramos que son dos videos en dos tramos distintos que cuentan un poco intentando por lo menos reconocer el recorrido que tiene nuestro modelo productivo desde el siglo XIX hasta hoy. Sin duda es que si nos paramos 150 años atrás, no estábamos como estamos ahora, era otro modelo, otro contexto, otro país, otro territorio absolutamente distinto. Si bien somos un país nuevo, como dicen muchos, pero el territorio estuvo desde siempre, más allá de la estructura política de un país o la estructura de división política de ser una nación con un territorio y gobiernos que se elegían bajo un sistema determinado. Y la idea de los videos está interesante porque hay participantes que obviamente saben del tema y van recorriendo cronológicamente en la historia qué fue ocurriendo con ese modelo, por qué la producción de alimentos se fue llevando a un plano de la primarización de alimentos como la primera etapa que vamos a ver ahora. Y después tuvimos un impulso a la industrialización, que era el agrego de valor a la materia prima para poder lograr un ingreso económico que tenga un nivel superior en cuanto al valor remunerativo. Siguiendo un poco el modelo de que la industria es la que le agrega valor y permite también mejorar el precio que uno puede ofrecer como proveedor de alimentos al resto de los consumidores, sea el mundo, sea la región, o sea el país. Pero bueno, esto tiene una historia que en estos dos videos que vamos a ver ahora, primero vemos uno que nos cuenta y nos relata la historia de lo que ocurrió desde 1860 hasta 1930 como una primera etapa, en la cual transcurren un montón de hechos que son históricamente, más o menos recorrimos la historia, sabemos a grandes rasgos qué fue ocurriendo en ese momento, pero esto nos sitúa en un análisis de cómo se fue gestando el modelo productivo que derivó después en lo que hoy es el actual modelo productivo de alimentos, atravesando distintas etapas, por supuesto con roles institucionales, con cambios de mirada, con cambios de políticas públicas, con perfiles distintos de quienes fueron asumiendo los distintos niveles del Estado hasta llegar al día de hoy. Y en algunos casos vemos cómo los ciclos históricos a veces se van reproduciendo, se van repitiendo con otras personas, por supuesto, con otro número de apellidos, pero como los modelos se siguen duplicando, aún siendo momentos distintos, contextos diferentes, pero el modelo es similar. Quizá el mismo estudio que nos cuenten ahora nos va a mostrar esa realidad. Cuando terminemos este primer video, lo charlamos, vemos a ver qué les pareció y lo comentamos, si les parece, para poder un poco más de... A ver si lo busco primero. Ahí está, modelo... Módulo agresportador. Bueno, esa es la primera parte, el primer tramo que este ciclo de historia tiene respecto a cómo se fue gestando este modelo allá por el siglo XIX, donde no había nada y se empezó a construir un formato no solo de producción, sino después de distribución de eso que se generaba en el ámbito productivo. Los territorios que se habían ocupado o se habían asignado posteriormente a la ocupación después de la campaña de Roca, la distribución entre distintos sectores de la economía más poderosa que había en aquel momento, la llegada de los ingleses con el ferrocarril, con esa distribución que todos vimos siempre en las redes de ferrocarril, que todas confluían hacia el puerto, porque obviamente todo iba camino hacia la exportación, que era el fin último de estos países que invertían para poder obtener materias primas que ellos no tenían capacidad de generar ni tenían posibilidades de hacerlo. Y nuestro territorio estaba despoblado por un lado y además con una vastedad enorme en términos de tierra y un sistema productivo a favor de todo esto que se fue generando. Ahí vimos que el mercado de Liniers, que ya no funciona más allí ahora en Ciudad Autónoma, sino que está desde el año 2022, está funcionando en la localidad de Cañuelas, que es Provincia de Buenos Aires. Pero pensemos que funcionó hasta 2022, así que desde aquella época funcionó más de 100 años. En un lugar, en pleno Capital Federal, 50.000 animales que ingresaban semanalmente a Capital Federal. Yo no sé si ustedes, los que por ahí están cerca o han tenido posibilidades de ver en el traslado de rutas, los camiones jaulas con Hacienda dentro de Capital Federal, hoy parece inimaginable, ¿no? Pensar que todo eso haya estado circulando por Capital Federal y no solamente la circulación en un vehículo, sino lo que generaba 50.000 animales a lo largo de ese territorio donde estaban las tierras del mercado de Liniers, con lo que implicaba desde el punto de vista del impacto ambiental y demás. Bueno, eso funcionó muchísimo tiempo. Eso también era un factor de poder muy importante porque esa concentración donde se arremataban los animales era donde se fijaba un precio de referencia para todo el país. Los animales viajaban de distintos lugares, se concentraban en Capital Federal, se establecía el valor a partir del martillo que arremataban los arrematadores de Hacienda y ese valor después regía para el resto del país. Y los animales, una vez que se vendían, salían de Capital Federal y se iban a los lugares donde iban a Final, que no siempre eran cercanos a Capital Federal. Eso es un esquema de cómo el sistema permitía que haya un movimiento a lo largo de kilómetros y kilómetros de traslado de materias primas que eran animales en pie, un modelo altamente concentrado, como decía Aldo Ferrer en su relato, que es algo similar a lo que pasa hoy con el sistema lácteo, por ejemplo, si lo ponemos en comparación, la carne con los lácteos. Los lácteos son lo mismo, se ha ido concentrando de tal forma en un par de empresas que los productos lácteos que se manufacturan acá en el área metropolitana, como tanto en Longchamps como en Rodríguez, donde está la Serenísima, la leche viene de los tambos de que están lejanos, 100, 200, 300, 500, 1000, 1500 kilómetros, viaja la leche en un camión, se manufactura, se envasa y vuelve después al lugar donde la vaca estaba ardereándose. Y ese modelo, no solo que no se logró tener una dispersión geográfica para agregarle valor en el territorio, sino que se concentró mucho más todavía a medida que fueron pasando los tiempos y los momentos por lo que pensaba allí lo que decía en el último tramo del video Aldo Ferrer, respecto a la necesidad de tener un sector productivo primario poderoso, pero también un sector industrial que transforme esa materia prima en un producto que pueda tener otro valor distinto a venderlo como materia prima solamente. Seguramente, bueno, recorremos un poquito la historia, pero es parte de lo que fue pasando en nuestro país desde el punto de vista de esa concentración promovida por intereses que no eran, no fue una planificación del territorio hecha por un Estado o por un gobierno, porque la traza de los ferrocarriles si hoy vamos por los pueblos que están sin ferrocarril vemos que cuando los ingleses lo construyen a final del siglo XIX lo construyeron con esa finalidad de poder llevar no fue pensado el país con una distribución para el transporte de norte a sur de este a oeste y que haya posibilidades de transportarnos de un lugar a otro sino que estaba todo concentrado hacia Capital Fera y eso no se logró modificar a lo largo de todos los años pasaron más de 100 años y seguimos con la misma traza inclusive ahora hemos perdido un montón de líneas de ferrocarriles que se han ido cerrando a través de distintos gobiernos con lo cual se perdió uno de los transportes más importantes que había en aquella época que era el transporte terrestre por vía férrea un poco más acá y que pase el parte también del tema para para con ustedes charlar en otro en otro taller que tengamos en otro día el tema del canal Magdalena que hoy se está debatiendo que por ahí va a ser el tema de trabajo en este taller vinculado a la vía navegable que permitiría abaratar muchísimo los costos de transporte de todo lo que son insumos materias primas a través de la salida del puerto bordeando la costa de la provincia de Buenos Aires mediante el canal Magdalena y lo comento esto porque tiene que ver con el primer tramo del video que vimos a raíz de que en la década del 90 un poco más acá en el tiempo el cierre de muchos ferrocarriles aquella frase famosa de ramal que para ramal que cierra ¿se acuerdan? bueno efectivamente se fue un sonando un montón de ramales y se incrementó el transporte por vía terrestre por ruta en definitiva ahí ganó mucho terreno el transporte a través de los vehículos el transporte de carga hoy el costo es el más elevado el de transporte de camión por camión comparado con el de ferrocarril y mucho más comparado con el de transporte fluvial por eso lo del canal Magdalena es muy importante lo profundizaremos cuando llegue el momento con alguna con alguna persona que esté bien de lleno en el tema se ha conformado un grupo de trabajo ahora porque hay que hacer desarrollar la obra del dragado y el varizamiento de toda la salida pero es un proyecto que tiene que requiere mucha inversión pero sería una alternativa por lo menos una alternativa a lo que hoy vemos como disponibilidad para que se trasladen de un punto a otro materias primas y productos terminados con un alto costo altísimo costo hoy al día de hoy con el costo de los combustibles fósiles puntualmente comparado con el mundo como hija de ferroviario que soy mi papá era maquinista en la zona de Tres Arroyos fue una decisión política militar en ese momento empezar a cerrar los ferrocarriles espero que ahora esté una buena decisión política para lo del canal Macalena que realmente se necesita porque si no es muy caro y las rutas no resisten las rutas no dan más la ruta tres la ruta de Pringles es terrible por donde sale todo el cereal es un costo muy alto pero bueno tengamos fe en nuestros políticos y es un gran desafío Nora tal cual porque hoy pensemos que ya se ha construido inclusive un busque aquí en la Ticero Radio Santiago en Ensenada un busque para poder navegar por el canal Magdalena y porque están involucrados todos los actores por lo menos de la provincia de Buenos Aires vinculados con los sectores productivos de las actividades privadas los sectores públicos inherentes a este sector que pueden aportar que pueden sumar a esta construcción que es una obra pública porque no deja de ser una obra pública requiere inversiones del Estado en todos los niveles va a facilitar o va a mejorar el transporte de infinidad de insumos que pueden surgir desde la zona norte desde el Paraná hacia el sur pasando por este por este canal con una realmente con un costo menor y además con una fluidez importante en términos de que es un canal de ida y vuelta es un canal que permite como si fuera una autovía van y vienen a diferencia del canal Punta Indio que es donde hoy sale todo a través del puerto Montevideo que es un canal de una sola vía un solo sentido no hay doble dirección entonces y dependemos del puerto Montevideo dependemos de otro país para poder exportar y que esto mirándolo cuando empezamos a charlar en los primeros talleres de soberanía estaba a la sorpresa de que bueno había un desconocimiento de que había pasado con eso bueno cuando Menem lo concesionó allá por la década del 90 justo se venció en el momento que estaba gobernando Alberto Fernández que ahí fue un momento de nuestra mirada por lo menos nuestra mirada muy humildemente desde el sector que podemos mirarlo con el conocimiento del tema decíamos era el momento donde había una decisión o había habido una decisión política a favor de esto se conformó un acuerdo entre nación y las provincias lindante al río pero después el gobierno nacional tomó otra decisión por su cuenta y las provincias quedaron como si fuera el siglo el siglo XVIII y eso la agrovía famosa del Paraná sería eso que usted menciona Mempo Giardinelli dedicaba casi todas las semanas y tenía era un grito desesperado en el que hacía de que no dejemos justamente cuando vencía y después cuando prorrogaban estaba preocupadísimo y era no tenía el eco suficiente o el peso político para que despertara más conciencia o primaron otros intereses en este grupo que se conformó con especialistas y conocedores del tema Mempo Giardinelli el escritor chaqueño está dentro de ese grupo que va a participar integrando distintos actores sociales de la producción obviamente del pensamiento del trabajo de las áreas que tienen que ver con el sector portuario todos los puertos por lo menos de la provincia de Buenos Aires en fin es un buen dato respecto a lo que veníamos teniendo que no era nada lo que pasó en aquellos tiempos del 2021 hasta hoy por lo menos del 2021 donde estaba la posibilidad concreta de que se resuelva algo hasta fin del 2023 bueno acá hemos tenido y estamos haciendo la gestión a ver si podemos invitar al ingeniero Tetamanti que es uno de los que está también involucrado que ya estuvo en su momento con Alejandra Portatadino que es una ingeniera que pertenece a Tandanor que es uno de los el asticiero nacional ustedes saben que hay un asticiero nacional que es Tandanor y uno provincial que es Asticiero Río Santiago estuvieron en este estacier esos dos los convocamos pudieron estar presentes y nos pudieron explicar en aquel momento no me acuerdo si estabas si Beatriz vos estabas no me acuerdo si alguno de ustedes de los que están aquí estaba en aquel momento Adela no me acuerdo si estabas vos pero bueno no yo no estaba todavía en el curso eran dos personas y muy involucradas porque eran conocedoras y son conocedoras del tema así que estamos intentando hablar con con Tetamanti a ver si podemos lograr que pueda estar presente aquí y también el otro otro que está muy involucrado es el el que fue en un momento intendente de Mar del Plata que es que actualmente tiene un rol de legislador a ver si lo podemos invitar que le está involucrado también con el tema con vista a poder aclarar un poco más esto al día de hoy a ver si se puede lograr un poco esta mejora y volviendo al video que vimos para poder seguir un poco la idea del taller de hoy era vimos hasta ahí un desarrollo pero muy vinculado de la economía a lo que pasaba en el mundo parecía que era todo color de rosa las famosas frases manteca al techo viajaban con las vacas viajaban con las vacas en los barcos hasta Europa era la belle époque realmente donde había una gran concentración económica un desarrollo de la producción primaria y con obviamente el empoderamiento de aquellos que ya tenían muchísimo muchísimo capital lo incrementaron notoriamente se agigantó la economía de esos de ese grupo muy selecto de familias que hoy siguen teniendo familias famosas familias patricias que se la llama que siguen siendo los herederos también acá en el taller vamos a abordar en uno de los de los días que nos toque la investigación de también de Osvaldo Bayer respecto a lo que Martínez de Hoz como el abuelo del famoso José Alfredo del 76 el abuelo fue el primer presidente de la rural en Argentina cómo se fue desarrollando toda esa estructura patrimonial pero vinculada a sectores que tenían mucho poder y que lo siguen teniendo como una es una red no la vemos pero están en distintos sectores teniendo cierta cuota de poder que nos permiten que esto se pueda desarrollar de otra forma que no sea este mismo modelo y ahora estamos atravesando una situación no digo similar pero muy parecida en cuanto a a esto de desnacionalizar todo lo que está y la importación actual ahora que se han abierto importaciones para un montón de productos pensemos que esto ya lo vivimos en otro momento y va a ser una carrera hacia atrás para las economías industriales puntualmente por eso los ciclos digo yo van haciendo repetitivos y vamos viendo nuevamente a través de otras personas o otros nombres de apellidos pero se sostienen en el tiempo ciclos que pareciera que se vuelven a repetir porque en definitiva los intereses son los que fluyen en esto hay intereses que tienen que ver con las corporaciones con los estados sin ponerle nombre de apellidos específicamente pero porque a través del tiempo van apareciendo que los intereses quieren sostenerse en el tiempo el último dato de esta semana anterior el 24 de septiembre que ustedes lo habrán leído que también va a ser parte de otro taller pero me adelanto un poquito para vincularlo tienen que ver con todos los temas que hablamos es el pacto que firmó la cancillería con el canciller británico ahora para los vuelos de Brasil que van a Córdoba y de Córdoba Balvinas que es un pacto parecido al de Forador y Duncan el que se firmó en la época del gobierno de Macri donde el gobierno argentino los representantes que en ese momento fue Forador y el vice canciller firmó en un estado que los mismos ingleses reconocían que estaba totalmente borracho cuando firmó ese convenio el vice canciller argentino y no estoy hablando del siglo XIX estoy hablando de 2018 por eso pareciera que las cosas ahora vuelven a repetirse porque la canciller firmó el otro día la semana pasada un acuerdo en el cual no se habla de la soberanía no se habla del reconocimiento de Argentina como país que la historia se vuelve a repetir nuestro de nosotros viene con un recorrido y un conocimiento del tema me permite hacer una última acotación nosotros tenemos desde desde el vamos una agenda marcada que es el único país de Latinoamérica que lo mantiene que es la agenda que pone el diario La Nación con Mitre desde que se fundó que han pasado distintos Mitres hasta hoy y seguimos teniendo la nación que nos marca y nos nos formatea gracias a estos talleres que brindan ustedes uno puede mirar otra cosita si no estamos muy formateados con un discurso ¿y cómo lo modificas a eso? Organización organización y conocimiento involucrarnos en el conocimiento por eso todo el mundo se traga lo que dice la pantalla sí sin duda sí no era completamente de acuerdo pero porque también las corporaciones no solamente se unen para un negocio puntual sino que se unen para todos los negocios cuando hablamos de esto de la soberanía decimos después vamos a ver ahora una una plata donde está está un poco el objetivo de cómo vemos el tema de los productos que circulan alrededor nuestro en torno a nuestras necesidades básicas cualquier ser humano en la faz de la tierra necesita todos los días todos los días alimentos y productos de higiene mínimamente todos los días todos los días y si uno ve la imagen de lo que son los grupos que manejan esos dos rubros son grupos que están conglomerados no es que hay un montón de fábricas cuando uno ve muchas marcas son marcas que son subsidiarias de una sola de un solo grupo empresario o sea son grupos no es que es un dueño es un grupo empresario si hoy dijéramos la campañola lo vinculamos hoy lo tenemos que vincular al grupo Arcor a Pagani es Pagani si decimos la Serenísima decimos Danone no es Mastellone ya es Danone la Serenísima y ahora Arcor sumado a la trilogía es como un tridente ya de tal forma que se potencia de tal manera que quizá ustedes han visto pensando y hablando de estos este sector en particular por ejemplo de las aguas envasadas o las lácteos con el desembarco de la empresa francesa que es especialista en el rubro lograron ya Mastellone lo había iniciado en su momento como empresa nacional después se asociaron los capitales pero cuando la Serenísima empezó a cobrar territorio fue comprando las pequeñas fábricas que había en cada pueblo no estaría mal hasta ahí ahora ¿qué hizo cuando lo compró? la cerró la cerró y con conocimiento de causa porque trabajé mucho en el tema para cualquier persona que quería ocupar ese lugar que a lo mejor estaba en una estructura interesante desde el punto de vista sanitario para poder producir alimentos podía elaborar cualquier producto menos un producto lácteo si quería podía hacer un chacinado podía hacer una mermelada pero menos un producto lácteo había un ya predeterminado que había un contrato donde no se podían ocupar de recibir leche y producir leche aún una fábrica en plena zona también era como ocurría entonces estos temas de ¿por qué decimos no en contra de tal o cual empresa? siempre decimos de un modelo que sea acumulador de capital para maximizar la ganancia y minimizar los costos porque en definitiva tiene que ver con eso el productor tambero si hoy vamos al tambo debe estar cobrando por litro 400 a lo mejor 500 pesos por litro en el mejor de los casos y la leche hoy está 1500 pesos en bóndola entonces y el tambero todos los días tiene que ordenar la vaca 365 días del año llueve truene feriado no feriado lo que fuera no importa hay que ordenarla igual la fábrica apaga la luz guarda la leche en un tanque o conecta con un tanque refrigerado y la leche la puede tener ahí un par de días no puede no tiene la obligación todos los días de abrir la fábrica y esa disputa entre los productores primarios y la industria como comentario se me perpiente una digresión un poquito del tema me tocó vivirla en la época del mercosur se acuerdan cuando se formó el mercado común del sur argentina uruguay paraguay y brasil en mi caso yo trabajaba en el sector lácteo y me tocó participar en las reuniones argentina cuando se hizo un evento grande de negociaciones entre los estados y las industrias venían los brasileños que en aquel momento en 1995 no tenían ni vacas lecheras y venían a pelear el arancel cero para la importancia ellos querían llevarse leche en polvo querían arancel cero no querían que le cobremos arancel y vino un representante del estado y un representante de todo el sector lácteo uno solo estaban los uruguayos que también estaba uno del estado y Sorrilla de San Martín que era el de Latu que era una láctea los paraguayos igual que tenían poco y nada de producción láctea y Argentina era el estado varios representantes varios tamberos estaba lleno de tamberos de todas las asociaciones de tamberos que hay por todo el país y uno solo de la industria y esa es la dificultad de negociar algo cuando uno va desde lo local tan dividido en cuanto a potenciar refuerzos propios y como salió la negociación como salió ese partido entre comillas y los uruguayos los brasileños se llevaron la leche en pólvora hacia el cero hoy Brasil creo que está no sé si nos supera pero está produciendo leche tanto igual o más que nosotros y pasaron 30 años de aquel momento y lo cuento ahora en primera persona porque lo viví no es que me lo contaron ni lo viví en carne propia con cómo negociaban ellos tenían una sola respuesta a cada consulta una sola respuesta una sola respuesta y Argentina un debate 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 se peleaban discutían y creo que estamos en ese sentido hemos fallado primero por no ponernos de acuerdo en algo en común con los sectores productivos y el proyecto industrial y después privan los intereses algunos por momentos les conviene directamente no producir nada e importar y convertirse en remendedores de lo que traen de afuera más barato como puede llegar a ser este momento de la economía es muy parecida a la economía que abrió en aquel momento el expresidente Menes con lo cual sin tratar de hacer paralelismo pero vemos que hay situaciones muy similares en ese sentido el tema qué capacidad tenemos nosotros para poder proveer otro sistema distinto a ese que fue imperando a través del tiempo esa fue la primer parte entre el momento que Argentina como estructura de nación-estado se conformó nación-estado 1853 la constitución como decía Aldo Ferrer ahí se fueron disipando aplacando las disputas internas por los territorios esa reconocción gobierno centralizado con provincias se federalizó el país y ahí empezó a estructurarse una economía pero claro a la luz a la luz de las potencias que venían a ver que acá había algo que era maravilloso porque estaba todo por hacerse y una masa trabajadora hambreada porque venían del confín del mundo escapando de sus pobrezas estructurales de las guerras y conflictos y se instalaron aquí porque había que trabajar y la la famosa la famosa las famosas colonias que se armaban los territorios arrendados a los colonos que eso fue se dio en la pampa húmeda era muy común los chacareros en cada en todas las regiones mis abuelos maternos eran chacareros del sur de Santa Fe y siempre vivieron en colonia nunca pudieron llegar a comprar nada de la finca donde estaba en la chacra porque los precios y ahí estaban los grandes terratenientes que si el alquiler era casi era como ocurría en la Europa medieval eran los plebeyos que trabajaban para los terratenientes y el modelo era muy parecido sin haber una estructura monárquica pero había una estructura del SFR de acejar a ser que hagan lo que quieran en tanto en cuanto hagan el aporte que venía requerido por aquellos gobiernos de turno eso no nos permitió crecer si acumuló en valor oro como decía el video el valor oro que sigue siendo el valor de cambio a nivel de que lo que da lugar a la reserva de cada país es el oro por eso también ahora llama la atención que todos estos cargamentos que se fueron de aquí a Argentina del oro y escuchando por lo menos de los que pude interiorizarme leer escuchar aquellos que saben muy bien del tema específico del oro bien lo decía el economista recién ahí el valor de cambio el valor que representa las reservas de cada país en valor oro que ocurre con el oro el oro para que no sea embargado o confiscado por algún problema de deuda de un país se buscan lugares que jurídicamente están protegidos es el banco de Basilea es el banco de Basilea el que tiene protección jurídica para que el oro de cualquier país que lo deposita allí no sea embargado por otra demanda a nivel internacional Inglaterra vive sometido a ese tipo de bueno ha creado los famosos paraísos fiscales el poder financiero de Inglaterra y el oro que se llevó ahí que aparentemente está ahí hasta hoy yo no tuve noticias ni se supo bien si realmente el oro está en Inglaterra si está en algún país fiscal o está en Suiza nadie sabe dónde está el oro que se fue de Argentina en cinco movimientos de viaje en vuelos ¿no? y vivimos a lo mejor tan fuera de contexto que no nos damos cuenta que eso es nuestro valor de moneda de la reserva no solamente el billete que puede tener un valor devaluado en comparación con el dólar el valor oro en peso oro que hemos perdido con el conocimiento de ver dónde está ese oro que representa nuestra seguridad económica como país ese video nos llega hasta 1930 donde viene el primer golpe militar lo derrocan a Irigoyen y cambia el escenario político y económico también porque estaba frente a un momento de crisis a nivel mundial la famosa ley seca se acuerdan de 1929 un momento crítico en los países más poderosos y así que el país también tambalee y aparecen los primeros golpes militares la idea es compartir con ustedes ahora el segundo bloque que va de 1930 a 1955 que es un bloque que habla de cómo se estructuró después la industrialización que se intentó hacer por aquellos tiempos en ese periodo de 20 y pico de años si les parece y el oro según dicen los especialistas la protección legal jurídica para el oro está en Basilea Suiza que es donde se reconoce a nivel del convenio que hay entre todos los países que están en acuerdos internacionales de comercio como un lugar donde no se puede embargar así uno puede guardar pero no se puede embargar ni sacárselo ahora cuando está en cualquier otro banco que no tiene protección jurídica internacional está a expensas de que alguien diga bueno supongamos el famoso tema que siempre cada tanto sale alguna noticia respecto a los fondos Whitley al tema se acuerdan YPF o Aerolínea cuando se vendió el grupo español y se acuerdan que eso quedó una demanda continua que Argentina pagaba que no cumplió que lo demandaban de nuevo bueno hay intereses que puedan reclamar deudas que Argentina puede tener contraídas por distintos motivos a través del tiempo y si Argentina no paga al momento que el país o el grupo de bancos ya sea el Fondo Monetario o el Banco Mundial o cualquier fondo que haya prestado dinero y Argentina no devuelve tiene el poder de poder embargar el valor oro ese monto que se reclama de que Argentina no paga el tema es complejo pero tampoco podemos armar es como un rompecabezas que uno tiene piezas sueltas primero porque no somos especialistas en economía pero vamos escuchando en principio aquellos que entendemos que pueden llegar a conocer un poco el tema pero sobre todo para saber dónde está aquello que nos pertenece a todos en definitiva que es el valor por el cual lo que trabajamos nosotros se genera se acumula ahí en valor del lingote de oro pero no siempre tenemos la respuesta como para poder saber si realmente fue a parar donde tuvo que haber ido a parar vamos a intentar ahora ver este otro este otro periodo de 1930 a a 1955 a ver ahí en teoría debería escucharse esta secuencia que nos contó la etapa que fue de 1930 a 1955 como una etapa de principio de la industrialización con con la potencialidad que en aquel momento le dio el gobierno de Perón como comentaban recién allí con la creación de la referencia de precios sostén a través de la de la famosa Junta Nacional de Granos y de Carnes que crea el el presidente anterior en 1938 que sirvió para poder tener toda la producción primaria autoabastecer a la alimentación de la población argentina y vender el excedente que era el principio básico para el cual estaba fijado este modelo para evitar justamente este tipo de maniobras respecto a la concentración al monopolio o al desabastecimiento inclusive la ley de desabastecimiento que también surge en aquel momento para evitar que haya maniobras especulativas de esconder o no poner en disponibilidad distintos tipos de alimentos como un periodo de crecimiento muchos sectores la industrialización sin duda para los que los que vivimos aquí en la zona de Lamba a través de todos los sectores de los lugares que fueron industrias y funcionaron a full con mucha industria en aquellos tiempos donde hoy vemos que hay en ruinas el partido San Martín que está ahí pegadito a Capital una zona típica de industrias donde fueron de a poco fueron desapareciendo Avellaneda Lanús toda esa zona donde las grandes industrias estaban ahí porque eran los que abastecían a la población que vivía en Capital Federal ese modelo de producir cerca del consumo era un modelo interesante que generaba mucho trabajo para muchísimas personas que vinieron de distintos lugares se concentraban acá y bueno demográficamente crearon esto que tiene que ver con una alta población demográfica en muy pocos kilómetros y un país totalmente deshabitado porque como decimos siempre Argentina es un territorio extensísimo tenemos 53 millones de vacas y somos 46 millones de habitantes hay más vacas que gente en Argentina más vacas que gente y hoy nos encuentra con un escenario de alta densidad poblacional y el tema de la industria era una posibilidad concreta de una fuente de trabajo continua permanente sin duda que el mundo fue cambiando las modalidades de trabajo son distintas ahora a aquellos tiempos podemos imaginar de repetir historia esto no es repetición de historia sino cada momento cada contexto requiere justamente la adaptación al contexto histórico que le toca vivir a quienes tienen que tomar medidas hoy la forma de trabajo se ha modificado sustancialmente en todo el mundo esto que estamos haciendo nosotros que es una forma de comunicarnos y de trabajar a través de una pantalla ha cobrado tanta relevancia el trabajar en la casa de cada uno y ha llegado para quedarse hay actividades que se pueden hacer hace 10 años me acuerdo que nos habían invitado yo trabajaba en un organismo donde hacíamos un recorrido por todas las producciones del país era un tema vinculado al trabajo agrario hacíamos la parte de salud de atención primaria de la salud para los trabajadores de todos los sectores productivos de norte a sur de este a oeste de todo lo que eran alimentos más las otras producciones primarias y vino una propuesta de sentarnos a charlar con una era un modelo de telemedicina era un modelo que en Estados Unidos se aplicaba donde había una pantalla como esta que estamos teniendo ahora y atendían a la distancia y esto no hace mucho y hablando hace 10 11 años atrás que para mí era una locura como puede ser que vayamos al médico y nos mire por la pantalla cuando estaba preparado para un segmento de la población donde había cuestiones que se podían atender a la distancia con un paramédico que puede llegar a estar en una salita en un lugar geográfico distante a los centros donde hay hospitales de mediana y alta complejidad pero que a través de la telemedicina mediante preguntas intercambios así como estamos haciendo ahora el médico podía llegar a tener un diagnóstico sobre algo que puede llegar a resolver de forma muy primaria obviamente no hablamos de la cirugía hablamos de escuchar y ver cuál era la situación y a partir de allí esa anamnesis de preguntas y respuestas del médico y del paciente se podía tener un diagnóstico y quizá un tratamiento nos parecía una locura en aquel momento y decíamos pero si tenemos un sistema de salud donde tenemos equipos de hecho íbamos con los equipos médicos a hacer vacunaciones contra la fiebre hemorrágica atención primaria de salud ginecología zoonosis también pero bueno eso hoy ya está vigente la telemedicina hoy se utiliza la telemedicina como una herramienta de atención de salud ya no específicamente en una salita en un hospital sino a través de una pantalla de computadora los tiempos corren y vuelan realmente los cambios que se van apareciendo en nuestra vida y que no dan el tiempo ni siquiera de evaluarlos pero van ocurriendo así como fue ocurriendo esto en la historia y en aquel momento parecía que era iba a durar una eternidad pero los ciclos históricos se interrumpieron y llegamos hasta el año 55 donde se cierra este capítulo de un modelo que estaba incrementando la industrialización el IAPI famoso que era el instituto que llevaba adelante la política interior de comprar elementos básicos que requería la población para luego garantizar que haya alimentos para toda la población y vender y vender el excedente y era el Estado en que intervenía era un modelo bien keynesiano como se decía pero también porque había recursos para que se maneje la economía con recursos el problema del modelo keynesiano creo yo no sé si ustedes lo ven así es que donde no hay recursos no se puede hacer nada por más que esté Keynes liderando el programa pero lo de Keynes se daba porque había una modificación del sistema donde el Estado intervenía y el famoso tema del déficit fiscal que hoy se debate muchísimo ahora tienen que estar este tema del déficit fiscal en la agenda y muchos economistas dicen que en realidad los países del mundo todos tienen déficit fiscal porque obviamente intervienen como Estado invierten y hay un déficit fiscal que no es el precursor de la de la inflación pero nosotros estamos con déficit fiscal con inflación con un montón de cuestiones que van de la mano y con pérdidas laborales entonces se complica mucho más todavía cuesta imaginar un modelo keynesiano en una en una economía totalmente asfixiado por lo menos sin alternativa de crecimiento hasta ahí llegamos hasta el 55 no digo quizás sabemos lo que pasó después pero más o menos tenemos una idea de lo que fue viniendo la idea de ponerlo en esto en esta secuencia de relatos es que bueno está historiografiado con economistas que han podido profundizar un poco más a cuestiones que no nosotros yo oportunamente no conozco pero lo fueron explicando ellos respecto a lo que pasaba en el mundo lo que pasaba en Argentina y cuáles son las debilidades que podemos tener cuando hay algo como dicen en el barrio cuando en Europa se refría acá estornudamos nosotros siempre somos como el estornudo de lo que pasa en otros lugares lejanos porque somos seguimos siendo economías periféricas en eso se trabajó mucho en aquel momento también con con los países tercermundistas ¿se acuerdan? toda la una movida que hubo en aquellos tiempos donde se promovía que había países que no estaban altamente que tenían que estar vinculados de una forma u otra en que su economía se fortalezca pero todos esos procesos de integración o de intento de integración se fueron abortando a través del tiempo por distintos factores en aquel momento eran los golpes militares después ya con Alfonsina apareció aparentemente un golpe económico un golpe blando pero no fue militar aunque hubo intentonas de militares con los caras pintadas además pero después se dio un golpe económico ya en este sentido en los últimos tramos del siglo XX aparecen ya no los militares como interrumpiendo el proceso sino la economía o los factores económicos que distorsionan una realidad en función de su propio beneficio y hoy ya los países que son colonizadores digamos de otros territorios ya no van directamente con sus ejércitos ya directamente la colonia se da por otro motivo la colonia por la dependencia esto que estamos haciendo nosotros tienen una dependencia informática una dependencia de que el que maneja esto nos taca en Argentina y ya cualquier bloqueo que haya de este sistema nos quedamos todos incomunicados cualquier corte de luz que haya estamos muertos no podemos tener ni teléfono porque el teléfono es eléctrico todo se enchufa entonces hemos avanzado tanto por un lado pero hemos perdido en definitiva contacto con otra cosa y a modo de anécdota cortita si me permiten pero me acuerdo porque era chico y vivía en el campo y en el tambo había un molino de viento me acuerdo de un molinito yo tengo 64 años yo era chico con lo cual le hablo de 60 años atrás más de medio siglo había un molinito que giraba y tenía una bobina que permitía que la máquina ordenadora funcione para provocar vacío y facilitar el orden con dos pezoneras que había nada más había que poner de a dos las pezoneras no era cuatro eran dos pezoneras y había un motorcito que es un un molinito de viento que había energía eléctrica y la no había electricidad en ningún lado pero había un molinillo que generaba esa energía y lo que funcionaba era la radio la radio que se escuchaba y uno sabía de todo lo que pasaba en el mundo por la radio que apenas con hablo de la que eran de válvula la radio galena o la radio pila más moderna pero hoy si nos quedamos sin electricidad quedamos desconectados del mundo y nos pasa cuando a veces el teléfono se queda sin batería estamos como pareciera perdidos en el mundo nos pasó por arriba un montón de avances tecnológicos que sin duda se van a quedar a perpetuidad se van a ir avanzando con otros modelos pero nuestro país como país productor de alimentos sigue siendo un país que está a la vanguardia en cuanto a la dimensión territorial que tenemos a la potencialidad de producción que tenemos pero nos falta siempre algo nos faltan decisiones políticas que jueguen a favor del conjunto o de la mayoría por lo menos ahora les quería mostrar es una es una imagen que ustedes por ahí han visto seguramente en algún momento por internet pero se las quiero mostrar porque tiene que ver con esto que hablábamos hoy de de las marcas lo que uno dice hay marcas marcas de todo tipo y color pero en definitiva no son marcas sino que son grupos de empresas que se van agrupando asociando con intereses comunes y terminan casi siendo un monopolio o un oligopolio en las cosas que necesitamos todos los días en cada lugar y haciendo un cálculo muy simple desde el punto de vista económico también lo podemos llegar a hacer muy fácilmente pensando imaginariamente cuando uno compra un producto que viene de afuera o que viene de otro lugar lejano a donde vivimos lo que compramos ese dinero no queda acá en el país se va al lugar donde tiene la casa matriz esa empresa a la cual le compramos el producto en ese sentido cuando hablamos cuando hablamos de estos modelos decimos hay alguien que interviene para que estas cosas se den de esta forma si nosotros logramos tener una industria propia le compramos a los que a los que realmente producen acá haciendo un cálculo económico que es muy simple podríamos decir que ahora vamos a ver esta imagen que quería compartir con ustedes y la charlamos bien en detalle es cortita pero para para que la veamos a ver si la podemos poner más grande esto es una imagen que circula por internet pero más que nada para poder mirar los nombres son 10 u 11 grupos económicos ahí vemos Nestlé Pepsi Coca-Cola Unilever Danone Mondelez Kellogg's General Mills Mars Danone son 6 grupos norteamericanos y 4 grupos europeos cada uno de ellos como ven ahí las flechitas tienen las marcas subsidiarias a esos grupos empresarios hoy Mondelez compró en algún momento compró Terrabus y compró Bagley se fueron rodeando las empresas internacionales de empresas propias que estaban acá en Argentina con lo cual se han capitalizado con intereses extranjeros si decimos por ejemplo en cuanto a una canasta alimentaria básica hoy sería muy difícil poner números pero vamos a hacer un juego rápido con números redondos si hoy supongamos que una canasta básica de un grupo familiar de un matrimonio con dos hijos pongo un número cualquiera que cueste 100.000 pesos si una población de un millón de habitantes como es acá en La Plata por ejemplo si un grupo familiar está formado por 4 personas en un millón de habitantes habrá tendríamos ahí un grupo de 250.000 grupos familiares si compran 100.000 pesos de alimentación mensual para cubrir la canasta alimentaria si multiplicamos los 250.000 grupos que tienen 4 integrantes 250.000 por 100.000 nos daría el valor de lo que nosotros gastamos en alimentos comprando cualquiera de estos productos que vemos acá si hacen el número de 250.000 grupos familiares que necesitan 100.000 pesos por mes para cubrir una canasta básica de un matrimonio con dos hijos en edad escolar ese dinero que suma la multiplicación de 250.000 por 100.000 sería lo que se va de acá del país porque acá no queda ese dinero es simplemente una transacción comercial estos productos si bien se fabrican acá en muchos casos otros son importados pero lo que se genera como ganancia neta de ese producto vendido se va a la matriz de origen de esos productos y todos estos grupos acumulan enorme cantidad de ganancias a lo largo de un año de facturación y como vimos recién allí en el pacto Roca-Runzimam estas prebendas que se le otorgaban en aquel momento a los ingleses para que puedan comprar carne nos compraban carne en teoría pero después le facilitaron un montón de cuestiones que les permitieron hacer grandes negocios pingües negocios porque en definitiva nunca perdieron sin duda frente a este tipo de acuerdos por eso lo del otro día tiene que ver con casi una tercera vuelta de estos pactos que se firman sin saber realmente qué están diciendo el de Roca-Runzimam el de Forador y Duncan y el de ahora el de la canciller con el canciller británico bueno esto son empresas que tienen bandera por supuesto porque son respaldadas por los países de origen y acumulan mucho capital en detrimento de lo nuestro que puede llegar a ser una una acumulación de capital que se invierta nuevamente en este lugar donde estamos todos hoy pero eso requeriría de una política pública con otra visión de la que hasta ahora hemos visto a través del tiempo por favor me permite como conclusión final a propósito de esto tengo en mis manos pero no lo puedo no sé mostrarlo capaz que le saco una foto y lo mando al grupo o lo pones ahí delante de la cámara a ver si lo pones acá delante de tu cámara un poquito más abajo ahí un poquito más atrás a ver ahí un poquito no, no lo pudimos ver pero después sacarle la foto si querés pero es lo que dice dice industria argentina es de una caja que vendían pomadas de zapatos cuando nos lustrábamos con betún los zapatos entonces decía si un artículo de fabricación nacional es tan bueno como el extranjero a usted le conviene pedirlo por sentimiento de solidaridad si además es barato usted debe comprarlo por su propio interés si aún es mejor su obligación es exigirlo como argentino entonces compare reflexione y decida creo que tenemos que tener un poco esto lo tengo acá me recuerdo de de esas cosas que le quedan como unos cacones pero me parece que es importante hermoso cierre para el taller de hoy Nora muchas gracias después compartimos por favor en el grupo porque está está para ponerlo ahí en la tapa en la tapa en el lugar de cada producto ponerlo obligatorio en el código alimentario que cada rótulo tenga eso una buena idea para mandarle a la Comisión Nacional de alimento que todos los rótulos tengan que tener esa leyenda mirá las cosas que van diciendo bueno muchísimas gracias por la presencia por estar aquí con nosotros y nos encontramos el próximo jueves si les parece bien gracias a Luzmila mi compañera allí y hasta la próxima semana muchísimas gracias 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 por ver el video. Chao, chica, chao, chao. Gracias.